La ambulancia que trasladaba a un paciente aparentemente contagiado con la COVID-19 se despistó en la vía Suyana cuando se dirigía rumbo al hospital Santa Rosa. Los conductores que transitaban por esta vía avisaron de inmediato a la policía de carreteras para que pudieran prestarle ayuda. Según las primeras investigaciones, este accidente se había producido por el exceso de velocidad por parte del conductor de este vehículo de emergencia, quien intentaba ganar tiempo y salvar la vida de su paciente, quien presentaba problemas respiratorios. Producto de este hecho, el paciente resultó con algunas heridas leves, siendo evacuado de manera inmediata por el personal policial hasta un hospital.